Si tu marido no te quiere, baby, mejor tu dale, bana, bana ¿Por qué? Porque esta noche si se bebe, bebe, bebe No vamos hasta que el sol salga Yo sé que esta noche tu te atreves, bebe, bebe Porque si la botella aquí no falta, bebe Porque esta noche si se bebe, bebe, bebe No vamos hasta que el sol salga Yo sé que esta noche tu te atreves Si tu marido de esta cariño no busca darte Ya basta en el cielo, viste que voy a sacarte Y ya que yo conseguí este cuido, va para el lado de tu mansión Y que vas a donde lejos de pegarte las tensiones Que vas conmigo, apágate del cel Esta noche vas a volver a nacer Va a la disco sin dejarnos ver Va a repetirte de sus acciones Mientras yo disfruto de todas tus operaciones Así que mamá Oh, ya quiero matarte Y empezar a marcarte, rey tolo en tus partes Porque Oh, ya quiero matarte Tu vas a ver la cara receta Solo vas a besarte Si no te atreves, si no nadie se entere Yo te voy a comandarle duro hasta que todo se pelé Llegamos a secreto para que lo ofrecerle Porque si, si tu marido no te quiere, quiere Baby, mejor tu darle el pan a pan ¿Por qué? Porque esta noche si se bebe, bebe Baby, nos vamos a que sosar Yo sé que esta noche tu te atreves Bebe, bebe, bebe Porque sin la botella aquí no falta Bebé, porque esta noche sí se bebe, bebé Bebé, nos vamos hasta que el sol salga Yo sé que esta noche tú te atreves Dile y dile que no pueble tanto Que tienes al menos que estás manteniendo bien Que tú te vas y que no quieres a él Y mejor conmigo que es al amanecer Dice que tú también te corotas Que se nota que no se más pase Pensándolo a tu boca No tenemos ganas, gopa, como lo lo chocan Yo también mira alguien, no está bien loca, mai Si tu marido no te quiere, baby Mejor tú dale, le van a van a ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, bebé Baby, nos vamos hasta que el sol salga Yo sé que esta noche tú te atreves, bebé, bebé Porque sin la botella aquí no falta Baby, porque esta noche sí se bebe, bebé Baby, nos vamos hasta que el sol salga Yo sé que esta noche tú te atreves, bebé Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh El bellaco Desde la México City pa'l mundo Oh, 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 oh